Te juro que te amo, afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando, porque tú te vas Porque yo me iré, muy pronto partirás Un tren desconocido pronto tomarás No queda mucho tiempo, te juro que te amo Ahora estás llorando, más porque llora Si es que tú volverás, si es que yo volveré Y todo aquello nuestro tú recordarás Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufras de tormento, me quedas tú Yeah